La fiesta naranja esta vez estaba dedicada para los más pequeños del hogar por el próximo día del niño, por ello varios vaqueritos fueron con sus papás a disfrutar del rey de los deportes en el ya legendario Estadio de la Revolución. Y aunque la tarde noche de este domingo 25 de abril se apuntaba prometedora para los vaqueros Laguna en el cierre de la serie ante los haraperos de Saltillo, la pizarra dio la voltereta en los últimos episodios. El equipo naranja fue el primero en ponerle el número al duelo de la noche en la segunda entrada, producto del cuadrangular de Daniel Fornés. La segunda carrera se dio en el cuarto rollo. Pero los de Saltillo empezaron a despertar en la sexta entrada y la vuelta de Tuerca se dio en el séptimo y octavo inning, consiguiendo siete carreras. Y aunque Vaquero le puso emoción al noveno episodio, marcando cuatro carreras, esto fue insuficiente, logrando que Saltillo se llevara a la serie de 2 a 1. Aún con la derrota, la fiesta no disminuyó en el Estadio Revolución. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!